50 años rondando con un jugón, una calza, una capa, haciendo música por aquellos rincones, en los balcones, a las mujeres enamorando. La tercera generación, después de 31 años de haber empezado a hacer música, espera que vengan 50 años de tunas más. Un saludo para toda la gente que ha venido a vernos, después de 31 años, y para ellos y para toda la gente, con toda la gente y con todos los que han venido, porque nosotros como artistas vivimos gracias al aplauso, por eso estamos tan flacos, por favor. Un aplauso para todos. A ver, todos estamos todos, cual caballeros, cumplimos, a las mujeres, a las otras, también, y por los 50 años de la tuna, San Agustín, brindamos, a, cuánto a que no bebemos y que sed que tenemos, porque el que bebe, se emborracha, el que se emborracha, el que duerme, el que no peca, se va al cielo, puesto que al cielo vamos, hasta que no nos conozcamos y con tu hermana amanezcamos. ¡Ay, perdón! Solo tengo hermano. Porque el tigre por el monte. Y el tigre por el mar. Que no hay mayor placer en esta vida. Que el beber y no pagar. Pero se les agradece. Muchas gracias. Para ustedes, con todo cariño, y como último tema, la morena de mi copa. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Julio Romero de Torre, pintó a la mujer morena, con los ojos de misterio y el alma llena de pena. ¡Aplausos! Julio Romero de Torre, pintó a la mujer, con los ojos de la mujer, con los ojos de la mujer, con los ojos de la mujer. La guitarra, la cantora, y en su frontera, el suspiro, y en su pecho me agarrará. Morena, ole, 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 ya que siempre cantará La reina de las mujeres, Morena, la deportado mató La de la alegre guitarra, la de la belle español Morena, la de los rojos, la belle, la de la rega florida La reina de las mujeres, Morena, la deportado mató La de la alegre guitarra, la letra del español ¡Azulá! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Reconocemos la presencia, el arte, el talento, la personalidad y la esencia misma de la tercera generación de la turma universitaria de la Universidad Nacional de Saracostín de Arquipa!